Música ¿Cómo te valora la escogencia de Julio Romero como candidato a alcalde aquí en el municipio de Santo Domingo Este? Pues buena, pues buena, Julio Romero ha hecho buen trabajo cuando fue diputado, él hizo buen trabajo, es un agente del pueblo, uno lo conoce, lo conocemos todos, y ha hecho buen trabajo y esperamos que si llega a la sindicatura va a ser buena, va a ser buena, va a ser buen trabajo. Bueno, se solidiza con la persona, con los seres humanos y todo el mundo, por donde él pasa, él se deja acariciar, él habla, él comparte mucho con la persona, con el pobre, no como esos cíticos que no sirven, pero él sí, él sí acoge al personal del pobre. Bueno señores y residentes de Santo Domingo Este, ven positiva la exigencia de Julio Romero como candidato a alcalde por la fuerza del pueblo para mejorar las condiciones de vida en el sector de Santo Domingo Este. El destacado político Julio Romero, quien fue escogido por la fuerza del pueblo como su candidato a alcalde por Santo Domingo Este, luego de que desde ese partido se llevaran a cabo unas mediciones y unos estudios, la cual arrojó como resultado su favorecimiento junto a los demás competidores. El partido Fuerza del pueblo, cuya organización, la cual es, de donde se vienen realizando las mejores estrategias de gobierno para así gobernar el país y darle el verdadero giro y solucionar las problemáticas que afectan a todo el país. Desde allí se escogió al experimentado político Julio Romero como su candidato a alcalde por el municipio de Santo Domingo Este para las elecciones de este año 2024. Debido a la prestigiosa importancia de Julio Romero en el partido y más como alcalde por su visión y su perspectiva de darle el mejor bienestar necesario a los sectores de Santo Domingo Este. El destacado experimentado político Julio Romero fue seleccionado como alcalde por el municipio de Santo Domingo Este, luego de que la fuerza del pueblo realizara varias mediciones y consultas en sus órganos de direcciones, donde seis aspirantes se disputaban la candidatura a alcalde por esa importante demarcación del país. Nuestra organización tomó la decisión de escoger a Julio Romero como el candidato a alcalde por el municipio de Santo Domingo Este, luego de varias mediciones donde se disputan la posición de seis precandidatos. Llegamos a la conclusión de que Julio Romero goza de un buen posicionamiento en el electorado de Santo Domingo Este, además de ser un político experimentado con arriesgo en esa demarcación y una propuesta integral que estamos sumamente seguros, que contribuirá al desarrollo y avance del municipio, anunció la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. En este mismo sentido, a través de un mensaje compartido por su cuenta de Twitter, el partido Fuerza del Pueblo dijo que Julio Romero lleva más de 40 años viviendo en el municipio de Santo Domingo Este, por lo tanto, es un gran conocedor de la localidad y de sus realidades. Romero está casado con la exdiputada Sonia Abreu de Romero, además es abogado con especialidad en criminología. El mismo fue diputado de la República Dominicana para el periodo 2006 y 2010, por el Partido Revolucionario Dominicano PRD, Presidente del Municipio Santo Domingo Este, por el citado partido, es director del IDECOP, entre otras posiciones relevantes. Desde nuestro medio de redacción, contactamos con nuestro equipo de trabajo, la cual obtuvieron diversas declaraciones de los municipios, donde hablan acerca de la decisión de llevar a Julio Romero como alcalde del sector de Santo Domingo Este, donde ven la decisión muy favorable, y dicen que se podría solucionar la problemática que actualmente se encuentran atravesando. ¿Cómo te valora la escogencia de Julio Romero como candidato a alcalde aquí en el municipio de Santo Domingo Este? Fue buena, fue buena, Julio Romero ha hecho buen trabajo cuando fue diputado, él hizo buen trabajo, es un agente del pueblo, uno lo conoce, lo conocemos todos, y ha hecho buen trabajo, y esperamos que si llega a la sindicatura va a ser buena, va a ser buena, va a ser buen trabajo, eso esperamos y lo apoyamos. ¿Cuál es la escogencia de Julio Romero como candidato a alcalde de aquí en el municipio de Santo Domingo Este? Ese es un hombre bueno, se solidiza con la persona, con los seres humanos y todo el mundo, por donde él pasa, él se deja acariciar, él habla, él comparte mucho con la persona, con el pobre, no como esos síndicos que no sirven, pero él sí, él sí acoge al personal del pobre, él es una buena persona, y como síndico de Santo Domingo Este, por la fuerza del pueblo, lo va a hacer mucho mejor, porque él ayuda a todo el mundo, no tiene distinción de persona, ¿me entiendes? A él es un hombre que nosotros lo vamos a apoyar con lo de todo, porque él tiene lo mejor, toda aquella persona que sería con el pobre, con la masa pobre, y ayuda a su pueblo, va a ser un buen síndico aquí, en Santo Domingo Este. ¿Cuál es el valor a la escogencia de Julio Romero aquí en Santo Domingo Este como candidato a síndico? No, creo que Julio Romero es un hombre de uno, yo tengo muchos años limpiando cristales aquí en la Venezuela, vendiendo escobillas, trabajando en los semáforos, más de 20 años, y él siempre que pasa, baja los vidrios, entonces, una persona así, hay que darle, yo le voy a dar mi voto, y voy a ver si computo a los muchachos aquí para que voten por él. La escogencia de Julio Romero como candidato a alcalde por la fuerza del pueblo en Santo Domingo Este. Julio Romero yo lo veo bien, como fue un diputado demasiado bueno en lo que tuvo en su momento, todo el mundo debería de apoyarlo, si él se pone de nuevo como diputado, como él es un hombre muy ejemplar, un hombre que ha trabajado, y se ve el resultado dentro del mundo del elenco común, ese es el hombre. Tras la decisión acogida por la Organización de la Fuerza del Pueblo de llevar a Julio Romero como su candidato a alcalde, por Santo Domingo Este, han habido fuertes opiniones a favor y en contra, algo digno de esperarse en la política, y es que el destacado político Julio Romero es un luchador incansable, quien ve con amplias perspectivas, visión, solución y seguridad, para las problemáticas que afectan a ese sector. Julio Romero además es un fuerte competidor, que se encuentra muy bien aposicionado en el electorado, de acuerdo a las encuestas. Un claro ejemplo de la misma se encuentra ubicada en el canal Las Municipales, específicamente en la sección Comunidad, donde a través de la encuesta donde se postularon a tres candidatos a alcalde, entre estos Luis Alberto, Manuel Jiménez y Julio Romero. Julio Romero cuenta con un 44% de votaciones, mientras que Luis Alberto con un 24% y Manuel Jiménez con un 33%. Julio Romero se enfrentará en las avecinadas elecciones, contra el ya alcalde, Manuel Jiménez, quien tiene diversas denuncias y quejas por el tema de la basura. En declaraciones proporcionadas por el mismo alcalde, Manuel Jiménez, aseguró que el tema de la basura es un tema mundial, y que además su gestión de gobierno necesita cuatro años más para solucionar esa simple problemática que afecta a los ciudadanos de este sector de Santo Domingo Este. ¿Qué debo recordar? Que nosotros tomamos una decisión muy difícil. Con los residuos sólidos decidimos resolverlos, no mejorarlos. Mejorarlos es fácil. Resolverlos es difícil, costoso y es un camino largo. Pero no tengan la más mínima dura. Santo Domingo Este será una ciudad limpia y organizada como se la prometimos. Sobre las quejas de la población por las crisis cíclicas de la recolección de desechos, el Edil dijo que necesita cuatro años más para resolver el problema. ¿Por qué es válido repostularse? Bueno, porque como usted sabe, esta gestión fue reducida casi a la mitad por el tema de la pandemia. Así que si algo nos falta, necesitaremos más tiempo para terminar de cumplir nuestro sueño de hacer el Santo Domingo Este una ciudad justa y creativa. Bueno, señores, ¿y ustedes qué opinan de esto? Ya cuatro años en posición de alcalde y no ha podido solucionar la problemática del tema de la basura y dice que necesita cuatro años más en su gestión de gobierno para poder llevar a cabo la futura erradicación de esa problemática. ¿Qué opinan ustedes? ¿No creen ustedes que esto sería ya demasiado? Cuatro años sin hacer nada, prácticamente, para solucionar el tema de la basura y ahora exigir cuatro años más. ¿Qué pasará en cuatro años más donde serían ocho años de gobierno? Se podría con este alcalde ya en el poder en cuatro años más, sumándose ya serían ocho, resolver la problemática. Del tema de la basura que afecta al sector de Santo Domingo Este. Cualquiera que sea su opinión, déjenmela saber debajo de este video en la caja de los comentarios. Mientras que lo invito a suscribirse a este canal, darle me gusta al video y a compartir la información por todos los medios. Recuerden también, señores, estar atento porque le estaremos dando seguimiento a este caso para así ofrecerle más informaciones conforme a él mismo. Ya que este tema pica y se extiende.